Hoy felicito, saludo, exalto la labor de los maestros de nuestro municipio de Pasto. Son los maestros que inspiran y que trabajan fuerte en el aula para llevar a nuestros estudiantes esos aprendizajes de vida que les ayuda a ser exitosos. Nos unimos en la celebración del Día del Maestro. Hemos organizado para ustedes este bonito encuentro en el Centro Recreacional Chachahui para poder compartir con ustedes un momento de alegría y de conmemoración del Día del Maestro uniendo muchas voluntades, asociación de rectores y directores del municipio de Pasto, nuestra gremiación sindical con Familiar de Nariño. Se vinculan además muchas otras empresas para decirles a nuestros maestros hoy en su día que son el motor que nos impulsa a llevar a nuestro municipio la mejor educación, que niños, niñas y jóvenes tienen la esperanza en ustedes para ser esos seres humanos que necesita la sociedad. Felicitaciones maestros.